Bienvenidos al canal, yo les traigo un nuevo video, esta vez es algo simple y básico del Westland Survival para los que están iniciando, los que están empezando y tal vez los que están un poquito más para que algo que no sepan, alguna duda, tal vez alguna aclaración que no sepan pero quiero que tengan las bases porque dicen, ah voy a, van a, van a mi stream que les dejo ahí abajo en la descripción, síganme en Twitch ¿Cómo funcionan las mesas? ¿Cuál mesa? ¿Para qué? No sé qué para que tengan en cuenta más o menos las mecánicas de las mesas de crafteo en el Westland Survival porque al principio cuando empecé me mareaba, como que esta mesa para qué, esta mesa para qué y al final resulta que, bueno sí, es más complicado que en el Last of Us pero no es tan complicado, así que me fue necesario hacer este video, así que vamos al video Muy bien gente, aquí estamos, el único lugar donde pude ubicar la cámara para que se vea todo lo que necesitan ver es acá así que espero que les agrade por este videíto donde van a tener la camarita Muy bien, la primer mesa básica de la que tenemos que saber es la mesa de la carpintería pero antes de hablar de eso vamos a tener que hablar de que hay 5 niveles de mesas el tier 1, 2, 3, 4 y 5 o nivel 1, 2, 3, 4 y 5 las mesas se suben de nivel si van a la categoría de construcción y van a talleres pueden ver que te pide cuánto pide la mesa para subir nivel en vez de decir cuánto pide el piso para subir nivel si pongo acá me pide cuánto tablones, ladrillo, bla, bla si le hago clic a la mesa me pide cuánto me pide para subir nivel y cada mesa te pide algo diferente obviamente yo tengo casi todas a nivel 4 ya para saber el nivel de su mesa tiene que fijarse acá que dice nivel 4 muy bien, empecemos por la mesa de carpintería la mesa de carpintería es básica como en casi todos los juegos de este estilo los leños los transforman en tablones pino, roble, arce, fresno y lárice son los 5 tipos de leños que hay actualmente en el 2021 de las mesas pueden crear arquitos de cada una de las mesas después hay arquitos verdes a veces de los poco comunes y el garrote con pinchos es un arma que se construye en la mesa de carpintería muy interesante, me llamó la atención que no sea de la forja donde se crean las armas debe ser porque es un palo de madera a fin de cuentas así que se crea con madera es adecuado, la forja es para usar cobre, bronce pero acá podemos usar creaciones de armas de madera como los arcos supongo que si hay otro tipo de arma de madera que yo no tenga aparecería acá también y acá en mejora dice tiempo de mejora 8 horas las mesas de crafteo tardan un tiempo en mejorarse no es que se hacen ah, tengo todos los minerales, todas las cosas justas para mejorar no cada vez cuesta más primero ponerle una hora después dos, después cuatro, después ocho y así creo que ese es el tiempo de las mesas de carpintería cada mesa tarda diferente tiempo y pide diferentes recursos como ya mencioné y los aparejos son algo reciente en el juego no sé hace cuánto está pero yo tengo un par de aparejos ahora los vamos a ver, lo voy a explicar cuando llegue a la mesa que tiene los aparejos después tenemos la mesa de la corta piedra que sería la de crear ladrillos tenemos piedra, lutita, basalto, granito y mármol yo lo tengo a nivel 4 para mejorar pide lo siguiente pide el larice así que si no tengo la mesa de carpintería técnicamente no podría tener la mesa de corta piedra pero va por acá hay un orden hipotético porque a veces yo tengo 15 esto es por recompensas por hacer misiones que me dieron el martillo de piedra es un arma que se usa se crea con piedra y se usa se crea con tablones pero supongo que como usa piedra como elemento principal para la cabeza se crea acá si hay otra arma que utilice piedra como el cuchillo de piedra se crearía acá si hay armas poco comunes o inusuales que utilicen piedra se crearía en esta mesa yo no las conozco actualmente pero siguiendo el orden tenemos el secadero de cuero que básicamente se utiliza para agarrar el cuero que sacamos de los animales de la zona de farmeo como al inicio tenemos las liebres los lobos los linces ya hay varios tipos de animales algún día les haré un video de los animales y lo transformamos en cuero cuero fino cuero pelo cuero grueso y cuero fuerte que se utiliza piel perfecta re llamativo el nombre y también pueden crear cuerda con sería la fibra la plantita correspondiente al tier sería la fibra después tienen la el yute el algodón el lino y por último el cáñamo pero sin quitarle valor a la bota para líquido vacío no sé por qué llama bota debe ser alguna cosa específica pero esto serían las botellas de agua vacías ustedes crean esto las transforman las llenan en el en la siguiente mesa que les voy a mostrar ahora mismo en el pozo en el pozo con las vacías las llenan y con esto pueden crearse su curación esta mesa la tengo a nivel 5 no es tanto una mesa sino como un extra no pide mucho para subir así que las pueden subir entonces creo que pide materiales de nivel 3 para subirla o de nivel 2 y la suben rapidísimo es exactamente igual que con la hoguera pide muy poquito para subir por eso la tengo a nivel 5 donde pueden crear carbón de 4 tipos de madera carne cocinada con leños compota con vallas y madera y pino más bien no madera el pescado frito que ahora les explicaré y las costillas a la parrilla que aún no he conseguido costillas no sé dónde saldrán tal vez había en la última zona no lo sé y el carbón se crea con 3 leños de pino 2 de roble 1 de arce o 1 de fresno o sea pueden crear carbón con los 4 primeros tipos pero sin contar el larice el tier 5 pero fíjense que pide 3 2 1 y 1 así que si ya están avanzados y farmean mucho en las zonas de nieve el arce puede que les sea útil crear carbón para crear cobre en la zona de nieve porque van a conseguir mucho arce y el leño el leño de pino si lo utilizan para crear tablones supónganse porque fíjense que usa 3 a la larga puede que sea más rentable una que la otra fíjense en base a sus recursos y lo que tienen muy bien sigamos con la siguiente la que le sigue tal vez sea el banco de trabajo más importante del juego al menos de mi preferencia entre los más importantes el banco útiles o el banco de cosas útiles porque banco útil suena raro acá crean las bolsas súper importante bolsa bolsa aprendiz bolsa mejorada seguidores discípulo bolsa mejorada mochila mejorada bolsa de herboleario resistente sanador explorador cazador bla 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 fíjense que da inventario más 5 inventario más 10 más 15 y acá ya tenemos más 15 y bolsillo extra si tienen esta mochila tienen el bolsillo extra cosa que en el las de costa un huevo pero acá lo consiguen simplemente con la mochila esta mochila también si le sale esta pero fíjense que el sistema de las mochilas pide un orden un sistema y tiene que tener un poquito de suerte yo tuve la suerte que me tocó este plano y después me tocó este plano fíjense que el plano de la mochila resistente pide una mochila mejorada la mejorada la tienen todos la resistente la tienen que conseguir y la de explotador también y me pide la anterior la de sanador me salió hace poco pide la de descubridor que no la tengo es del mismo tier así que la de descubridor pediría la de herbolario va así el sistema va pidiendo una mochila mejor que la otra y la de exploradores material para una mochila que es de tier 5 que yo la vi por ahí le dejaré en pantalla la mochila de tier 5 para que la vean que sería la mejor mochila del juego actualmente junto con la de tier 5 del cazador la que le sigue fíjense que esta es verde la mejor sería de categoría inusual la azul como esta que es muy buena fíjense que da ánimo si llegan a subir el nivel del plano de la mochila va a dar más ánimo y más vida está op eso muy bien y acá crean hachas piquetas o picos y herramientas las herramientas utilizan el tablón el cuero refinado y el lingote del tier respectivo tenemos cobre bronce hierro acero y niqueladas que niqueladas usa aleación o lingote para armas muy bien las hachas y los picos son súper interesantes porque tienen un sistema muy específico podría hacer un video de eso si les interesa la de cobre las dos de cobre tienen 120 durabilidad la de bronce tiene 320 la de hierro 700 la de acero 1600 y la de alación 2500 puedo crear una ya tengo los lingotes sin lárice pero no la puedo mejorar porque pide mármol lárice cuero y armita de acero que todavía no tengo ni siquiera puedo formir de acero yo tengo acero por las cosas que me dan o unas cuantas cosas así que bueno gente fíjense que herramienta prefieren crear en función del tier en el que están yo actualmente estoy creando más de acero porque estoy consiguiendo acero en el cañón de pruebas como tiene 1600 durabilidad dura muchísimo y el hierro lo utilizo para otras cosas porque tendría que crear de hierro yo en mi tier porque yo estoy en el tier 3 no puedo farmear acero todavía muy bien siguiente mesa esta es la otra mesa súper importante el banco de accesorios esta es una mesa de las que necesitaría una breve explicación más que también las demás mesas fíjense que tenemos de tiers igual que en todas las demás mesas tenemos cobre bronce hierro acero y las niqueladas o aleación o como quieran decirle tenemos placa de aleación y piezas niqueladas y clavos niquelados no se decide en el nombre en cobre tenemos placa de cobre y clavos de cobre y piezas de cobre muy bien las placas y los clavos están en todas partes fíjense que hay de bronce de hierro de acero y de aleación y las piezas también empecemos por las placas las placas son muy importantes se utilizan para crear las piezas y las piezas se utilizan para crear armas de fuego y con las placas creamos clavos dos lingotes es una placa y una placa es un clavo ¿para qué usan los clavos? los clavos los utilizan para mejorar las paredes las ventanas piden dos clavos las paredes piden uno y las puertas piden tres así que van a tener que farmear cobre hasta el fin del mundo porque si quieren mejorar toda su casa tier dos y después a tier tres van a tener que farmearse la vida porque el bronce es lo mismo las paredes piden un clavo de bronce las ventanas piden dos a ver si tenemos alguna creo que ya mejoré todas acá no me está acá no tampoco ya mejoré todas bueno y las puertas piden tres fíjense las puertas piden tres así que fíjense si van a poner diez mil puertas o ventanas porque les van a pedir más clavos y los clavos piden trabajo yo farmeé mucho bronce ahora estoy creando pero me falta mucho cobre todavía después con el bronce tenemos el mismo sistema cada vez las piezas piden más pólvora la pólvora se consigue en las zonas de farmeo y creándola en el laboratorio creándola con el sulfuro así que el sulfuro también lo consiguen en la zona de farmeo con sulfuro y carbón crean uno de pólvora o sea dos de sulfuro es equivalente a uno de pólvora por si en algún momento tienen esa cuestión de qué llevarse ya saben y el carbón obviamente pero el carbón ya saben es una boludez y acá tenemos una nueva que es el roblón de bronce el roblón se utiliza para crear ropa la ropa poco común y inusual de bronce pide roblones y de eso se mantiene en los siguientes niveles en el hierro tenemos placas clavos piezas que piden más pólvora el sistema sigue igual con los tablones la piel del respectivo tier alambres que se utilizan para crear un material específico para defender la casa y para subir de nivel algunas mesas de trabajo algunas mesas de trabajo piden cables y los cables se crean con alambre tronco de arce cuerda de algodón los postes de hierro serían con lingotes es la diferencia serían como la mejora los arboles lo mismo que en el bronce ropa poco común o inusual y en acero tenemos lo mismo exactamente lo mismo placas clavos roblones y piezas de acero todo exactamente la misma explicación que antes y en aleación por lo que vi las cosas que son de tier 5 no hay roblones de aleación sino que son roblones de acero piden más en vez de pedirte 2 o 4 te piden 8 así que fíjense que va a pedirles la vida la aleación todo lo que sea de tier 5 siguiente mesa el telar el telar es básico es una de las mesas más básicas de todas se crea tela con la plantita respectiva al tier lo mismo de antes fibra yute algodón lino y cáñamo y esa tela se utiliza para crear vendas o ropa y los rollos de tela lo mismo se utiliza para crear ropa específicamente más que otra cosa la ropa inusual suele pedir los rollos de tela así que piense no necesitan nada me pide rollo de tela bueno sí porque no tenés el plano que pide el rollo el rollo de tela de lino si quieren crear ropa de tier 4 inusual les pide rollo de tela lo mismo con algodón y lo mismo con esta no hay mucho más que decir sigamos a la siguiente la fundición la fundición no hay mucho que decir acá tenemos otro aparejo me olvidé de comentar el aparejo antes F 5 de año a los enemigos que ataquen esta mesa de trabajo los aparejos son objetos que obtienen en el refugio los bandidos del norte cuando ya tienen el caballo y en el refugio bandidos del sur cuando ya arreglaron el puente que es algo que agregaron hace unos pocos días y algunos tienen más utilidad que otros este hace que cuando le peguen a la mesa reciban daño 5 daño no es nada este aparejo dice precio de aceleración de fabricación supongo que hace que vaya más rápido 6% hay otros que dicen probabilidad de que el material que están creando sea un tier más alto o sea yo creo bronce y me sale hierro con una mínima chance eso sería buenísimo ojalá me salga así que bueno tenemos el mineral de cobre con carbón crea el lingote de cobre mineral de cobre y estaño y el lignito crea bronce el carbón lo creamos nosotros y a veces sale en la zona de farmeo el cobre sale la mina de cobre el estaño en la mina de aluminio el lignito en la mina de aluminio de a poco y la mina de hierro sale muchísimo el lignito también pueden conseguir en las mesetas la meseta de lutita y la meseta del norte sale el lignito el hierro sale rara vez en la meseta de lutita y en gran cantidad en la mina de hierro y también sale en la meseta del norte que se usa con el lignito después pasamos al acero el acero pide hierro cromita y carbón el carbón se consigue pasando el puente en la meseta inundada o en la mina de cromita la meseta inundada me comentaron que es bastante accesible así que les recomiendo que vayan por ahí la cromita bueno lo mismo meseta o mina de cromita irónicamente valga la redundancia y el lingote para armas que sería el lingote de aleación se crea con níquel el níquel se consigue en mayor medida en la mina de cromita y en menor medida en la meseta inundada y también usa carbón y hierro así que el hierro lo van a tener que farmear hasta el fin de sus vidas aunque estén jugando hasta el final del juego soy nivel máximo tengo que seguir farmeando hierro así que acostúmbrense siguientes mesas pasamos a la mesa de arborista que tiene otro aparejo dice tiempo de reparación de la mesa de trabajo meh eso cuando te rompen la mesa acá crean las plantitas curativas que consiguen las zonas que sirven la hierba medicinal de tier 1 el plantago de nivel de tier 2 el agastache de tier 3 la manzanilla manzanilla de tier 4 y la rodiola de tier 5 junto con el agua como vieron con el agua se crea todo y las telas si quieren hacer vendas o telas respectivamente ahora les voy a explicar la mecánica cuando vayamos a un laboratorio pueden elegir o crearse las tinturas o crearse las vendas en función de si tienen alcohol para mejorar la tintura con alcohol a un tier más alto fíjense la curación 120 en la infusión y el bálsamo que utiliza una infusión 240 la venda cura 60 y es como que se va multiplicando vamos a le voy a hacer una guía de la curación más adelante así que fíjense donde tengan el maíz que es súper importante para mirar el pinar infinitamente van a tener que hacerlo así que ahí consiguen pino para el carbón y maíz el pinar es otra de las zonas que son para siempre igual que la mina de hierro la pólvora que ya les comenté antes zona de farmeo así que nada es todo con alcohol y esta es la curación más alta 1280 fíjense que la curación sea adecuada a su cantidad de vida si usan una curación de 1280 con 1000 de vida desperdicio y dinamita el glicerol es súper raro así que cada vez que lo encuentren agárrenlo que la dinamita es súper importante es súper útil sale más que nada en el cañón de pruebas pueden conseguirla en algunas zonas y demás es rara es rara la dinamita como el glicerol es rara así que valoranla con su vida sigamos sigamos a la mesa de la forja la forja es donde crean sus armitas tenemos el cuchillo de cobre y la lanza de cobre son las únicas armas de cobre que son son normales no sé si habrá poco comunes inusuales no creo en bronce tenemos de nuevo daga cuchillos son de la misma categoría lanza que es de la misma categoría con más durabilidad más daño pero con la misma fíjense las categorías de velocidad ataque y distancia son las mismas en el tipo de arma y acá pasamos a martillo el martillo sería el equivalente al martillo de piedra este sería el martillo de piedra fíjense que tiene misma velocidad ataque y misma velocidad misma distancia más daño y más durabilidad lanza de guerra es una lanza de bronce mejorada y el despeja despellejador de búfalo es una arma inusual que hace 100 de daño en 3 segundos o sea 33 34 no es gran cosa no me gustó mucho tiene muy poca durabilidad para mi gusto mete poco daño si fuera un martillo sería espectacular pero no lo es pasemos al hierro cuchillo igual que antes lanza igual que antes martillo de hierro igual que antes el equivalente daño en área daño de alcance y daño de dps pico igual que antes el equivalente a la lanza verde y acá la lanza pache esto acá hablamos de calidad fíjense que hace muchísimo daño comparándolas con las demás armas de hierro uh miren el martillo ya llega a 297 nice podría probarlo lo malo es que tiene poca durabilidad ya lo tengo nivel plano nivel 4 el plano hace que comete el daño del arma la lanza pache les va a servir muchísimo es la mejor arma para farmear hierro cuesta mucho cuesta 4 hierro les parece muchísimo pero la larga si ustedes la usan bien mete muchísimo ¿por qué? los stacks ignoran un 25% de la defensa enemiga muy útil muy útil para farmear zona de nieve no sé si me servirá en el sur con las zonas de acero en las zonas de tier 4 y después con acero tenemos el machete el sable son nuevos tipos de armas fíjense en diferente tipo de velocidad de ataque distancia y demás lo mismo con el sable el besuri sería el correspondiente al cuchillo pero de acero poco común el sable de caballería sería la versión mejorada del sable la bayoneta sería de tier 5 bayoneta sería el equivalente al cuchillo ah mira vos claro sería el equivalente al cuchillo pero en aleación el sable sería el equivalente al sable sable confederado mucho más daño pero sable cuchillo sheriff es la única poco común que tengo hay más armas poco común sin usuales que les mostraré en otro video es como la bayoneta pero mucho mejor lo malo es que nada no es tan útil acá ya necesitaría la más inusual cuando llegue a la aleación fíjense que las armas piden el carbón respectivo eso es algo que me faltó mencionar no es solo usar el material de hierro sino el cuero respectivo y el carbón respectivo así que ténganlo en cuenta cuando quieran crear un arma y no se queden sin lignito o sin carbón si quieren reparar esa arma muy bien estamos llegando al final vamos a ver la cocina en la cocina no hay mucho que decir tenemos el maíz que nunca hagan papilla maíz al menos que sea estrictamente necesario porque no tienen otra curación esto descartado una cruz una cruz a la gacha de avena la avena se usa es el combustible del caballo jamás hagan esta comida el pavo asado nunca he visto un pavo no me parece gran cosa nunca he visto un pavo no sé ni cómo se consigue el filete ahora lo escribo la papilla de calabaza no tiene mucho sentido porque la calabaza cura de por sí creo que 70 usar dos calabazas cura más que una papilla de calabaza solo que bueno este quita hambre la calabaza no quita hambre el estofado judías no lo he probado puede que sea bueno pide uno de pimienta lo tendría que probar cuando pueda farmear las judías verdes me faltó ir a la granja vamos a ver la granja el filete el filete es la mejor cocina del juego se podría decir cura 100 de hambre 100 de vida y 30 de sed usa carne tierna que se consigue en todas partes con los animales usa bayas y usa carbón y es muy muy útil así que vale la pena después las semillas de maíz es lo que les comenté antes que es lo más importante del juego al principio para hacer la curación con el maíz y hacer el alcohol la fibra es para hacer las paredes la avena para el caballo el yute para hacer telas puedes hacer vendas o ropa calabazas ya les comenté cura 75 no 70 algodón para hacer ropa judías para es como el maíz pero diferente el lino para hacer ropa y ponerse su mochila con bolsillo extra y el cáñamo es la última que aún no he conseguido solo me salió en algún bot muerto por último las dos mesas que serían las más jodidas fíjense cuánto tarda mejorar la forja la forja tarda un día 16 horas al nivel máximo la forja la fundición digo perdón y la forja tarda dos días pero fíjense lo que tarda el taller de armas de fuego para mejorar ocho días ocho días van a estar ocho días sin poder crear armas de fuego ¿cuál sería el error más grande? que mejorar esto del mismo tiempo el de reparación y no quedarse sin nada van a estar ocho días para subirlo a nivel 5 no van a poder crear armas durante ocho días así que cuidado pistola de bloqueo de rueda es la primera pistola de juego y es muy útil la recomiendo para farmear cuando llegan bots y esas cosas en las zonas verdes el revolver de pigmentero es de bronce ya no lo recomiendo tanto pero puede ser útil la mariet menos la recomiendo porque ya pide dos y no hay mucha diferencia entre una y otra el daño es prácticamente el mismo es poca la diferencia para pedir el doble de bronce el mosquete indio tiene buen daño pero tiene el casi menos daño de este escribir un igual lo único que tiene bueno es la distancia pero es súper lento velocidad de ataque 59 los 7 que 67 bueno acá no se nota tanto tiene buena distancia tiene buena distancia así que balón eso la vereta la mejor arma early game del juego incluso para formar hierro solo que súper cara 8 piezas de bronce les va a costar una cabeza les va a costar yo la usé muchísimo ahora ya la reemplace la reemplace por otro tipo de escopeta la escopeta carga rápida de acero pistola de duelos ahora que la subí a nivel 5 veo que tiene utilidad tiene un buen daño y en las zonas amarillas la de roble lutita y demás es muy útil y pide 1, 1, 2 no es tanto el fusil springfield tiene un buen daño tiene buen alcance pero en mala velocidad de ataque es como el mosquete indio la escopeta plegable dispara en área como la breta dispara en área así que muy importante las que tiene 80 velocidad de ataque dispara en área después tenemos la remington que es como la pistola de duelos pero mucho mejor es de dps esta no es de dps tiene 77 velocidad de ataque 125 es un buen dps y tiene buen alcance tiene 5 buena durabilidad es buena es buena pero esta en nivel 5 tiene 122 es otra cosa carabina smith es como el fusil de springfield pero no hay mucha diferencia fíjense cambia muy poco bug flinter es como la escopeta mejor tiene 100 más de daño pero fíjense comparamos con la breta no hay mucha diferencia está bien mi plano es nivel 3 pero la diferencia es mínima pide menos cosas eso sí 6 esta pide 8 pero es hierro esto es caro es caro el fusil sharps es como el fusil springfield con 400 de daño y los ataques ralentizan pero fíjense lo lenta que es así que ralentizando van a ver un cambio que no no se equilibra muy bien por lo lenta que es la codwalker sería el acero del arma de dps el mosquete sería como el fusil springfield pero de acero el fusil henry es un nuevo tipo de arma con 6 de distancia muy bueno para las oleadas del cañón de pruebas como ya lo comenté en el videito que le dejo por aquí por la distancia pueden matar todo desde super lejos escopeta de carga rápida es espectacular mete un daño de la puta madre dispara en área casi 500 de daño es muy útil tiene muchísima durabilidad lapiz maker es el arma de dps de acero mejorada que la colt el fusil de búfalos es como la escopeta de carga rápida pero la mía es de nivel 1 y la escopeta de nivel 6 así que la diferencia de daño es más daño acá la carabina revolver ya estamos hablando de categoría un arma de categoría es como el fusil henry pero con un daño casi el doble que el fusil casi el doble 6.59 de daño 2.30 de durabilidad es carísima como la vereta pero vale la pena así que si en algún momento necesitan hacer una misión que no pueden pasar como una de tier 5 la carabina revolver les va a salvar la vida ataques ralentizan igual que en el fusil sharps pero esta si tiene más dps y más alcance está bueno después la sw modelo 1 es de arma de dps de aleación el fusil winchester es como la carabina y el henry con alcance el de cochero es de aria como la escopeta de carrera y la breta es muy buena y la sw modelo 2 es otra arma de dps como esta pero fíjense que hace menos daño a nivel 1 porque está a nivel 6 es exactamente lo mismo que me pasó acá no siempre que sea poco común significa que sea mejor que la normal pero bueno y después faltan todas las armas que son de tier 5 que no las tengo todavía y la ropa ropa de fibra y cuerda normal básica las botas no las recomiendo crear porque piden cuero después tenemos el tier 2 con tela y cuero ya ya todo pide tela y cuero menos las botas que también pide clavos así que fíjense si quieren que hace botas las botas piden más porque dan velocidad de carrera después está el tier mejorado la poco común que les pide roblones de bronce todo todo pide roblones menos las botas que piden dos clavos tier 3 gorro de pelo todo de piel esto fíjense que da calor necesitan 5 de calor para el norte pueden acumular con las demás partes mezclar pide lo mismo tela y el cuero respectivo después el poco común pide roblón de hierro y el inusual pide el doble roblón de hierro pero da muchísima defensa y durabilidad el salto es importante si quieren me voy a ir pausando el video para ver las respectivas cosas tier 4 la ropa básica de tier 4 lo mismo tela y lo mismo clavos en las botas tela y cuerda después tiene el poco común que pide roblones de acero ya tengo todas las partes el poco común nice y el inusual que pide dos roblones y en las botas pide dos clavos fíjense que pide tejidos y el último el tier 5 pide lo mismo tela y cuero respectivo al tier 5 los saltos de defensa y durabilidad son muy altos y el poco común pide lo mismo no pide roblones desafía la norma esperaba que pida roblones de acero bueno ya está así que el traje básico fíjense este pide 2 5 3 6 yo me creo el poco común apenas puedo farmear cuero vale la pena y el sheriff el sheriff si pide roblones pide dos es el mejor set del juego el sheriff fíjense 2 4 3 5 7 3 tejidos es caro pero es el mejor resistencia arma de fuego este da sigilo y el de nieve da vida la última mesa que deben conocer es la de reparación la de reparación también tarda muchísimo en mejorarse cada vez que mejora lo que hace es que repara un 50% más rápido pasan de 20 minutos a 10 minutos de 40 a 20 y así y no es que pide menos ni nada y el sistema es el siguiente cuando la durabilidad del arma o la ropa es de un 50% más bien de un 51 pide la pido un cuarto para repararla y cuando pasa el 50% hasta 1 de vida 1 de durabilidad pide el 50% del material que pidió originalmente fíjense vamos a sacar la lanza esta lanza está con 10 golpes pide exactamente la mitad si tuviera exactamente serían unos 48 50 que es menos de la es más de la mitad digo pero haría un lingote así funciona esa es la lógica bueno gente me quedo un poco más largo de lo que esperaba el video pero era necesario veo que había muchas cosas que decir ya me estoy quedando sin bus así que bueno gente hasta acá el videito de las mesas de crafteo bueno gente espero que les haya gustado el video la verdad esperaba que sea más corto pero veo que hay muchas cosas que decir de cada mesa igual lo van a tener separado por mesa así que espero que les sirva van a la mesa que más necesiten fíjense de que sepan todo lo necesario cuando vayan a esa mesa porque cuando están empezando es mucho la información después se van adecuando y este video puede ayudar a que esa adecuación sea mucho más fácil así que bueno gente si les gustó el video en la descripción están mis redes el Instagram el Twitter el plataforma Morada el Twitch donde hago directos y el Discord donde tienen que entrar y aceptar las reglas para poder hablar de este hermoso juego así que bueno gente nos vemos en un próximo video no se olviden de darle like y activar la campanita y suscribirse y todo eso hasta la próxima adiós chau 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 Gracias.